Música Hola que tal amigos aquí Rockerbox en un nuevo video para el canal Estamos aquí de vuelta en la fiesta medieval del 2020 En donde seguiremos con los capítulos de 4 y... 5 Pero bueno, primero tenemos que completar este capítulo para seguir con el otro Entonces empecemos Capítulo 4 El legado del Coiris Iris ha llegado a la isla y aunque no sea lo que quiere, te ayudará a destruir la magia Pero primero debes asegurar el futuro de su reino Habla con Iris la comandante Iris la comandante del reino de los cielos, necesita asegurar el futuro de su reino antes de destruir la magia Te esperan el reino de las nubes Perfecto, vamos a ir aquí a la montaña Y luego vamos por aquí, por... Esto por aquí Ok, le damos aquí a... A Iris aquí Ok, vamos a esperar a que cargue Iris la comandante ¿Es vos que ingresé a destruir la magia de las nubes? Mi reino se ha construido por batallas y nuestra magia nos ha protegido Gracias a ella somos lo que somos Tantas luchas, tantas batallas, pronto no valdrán nada, gracias a vos Os ayudaré a acabar con la magia de los cielos Instrucciones Completa el tabuleo de modo tal que cada color de pufle aparece una sola vez por fila Columna, recuadro de 2x3 Clique a los diferentes cuadritos hasta que encuentres el color de pufle que necesitas Recuerda, un solo color por cada fila, columna y recuadro Busca arriba, abajo a la derecha, a la izquierda de cada pufle para identificar cual te falta Muy bien, empecemos No, 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 no Muy bien, hemos ganado Ganaste Así que vamos a darle kick Hmm, lo lograsteis, tal vez si estáis preparados Toma esto, delfino más material de los reinos de los cielos Disfraz de nube Ahora me ayudareis a preservar mi reino, por favor Toma el camino secreto revelado a vosotros Hablaremos más allí Perfecto, aquí se ha abierto un camino aquí Así que vamos a ir por aquí Perfecto, aquí está Vamos a darle aquí En esta nube crecerán los descendientes de mi reino, los míticos pufles arcoiris Ellos se encargarán de mantener el orden natural del clima y proteger el legado arcoiris Pero para eso necesitan alimento Por eso he plantado estas semillas de fruta arcoiris Cuando la magia sea destruida, estos serán los últimos árboles de esta especie O yo iba a pedir que consiguieras uno de estos Bueno, tal parece que ya tenéis uno en vuestro inventario Ok amigos, si ustedes no tienen el sombrero este de paja Lo pueden conseguir en el fuerte nevado aquí como les estoy mostrando Y ok Ahí está en el fuerte nevado En esa parte Así que bueno Entonces, luego de haber conseguido eso Equipa, equipate el sombrero de paja Y riega las semillas de fruta arcoiris Equipate solo el sombrero para regar las plantas Muy bien, entonces vamos a quitarnos todo Lo que tenemos Y vamos aquí a agarrar el sombrero de paja Aquí está Perfecto, es hora de regar estas plantas Estos árboles, bueno Perfecto, este de aquí también Muy bien Lo lograsteis Mi reino vivirá en la forma de estas criaturas Toma esto Un arma emblemática de nuestro reino Nuestras batallas habrán acabado Pero la vuestra continúa Las nubes os han escuchado Y os proponen un último reto para daros Acceso al orbe de las nubes Haciéndolos más alto del reino Y acaba con esto Muy bien, entonces vamos a ir aquí Acá arriba Perfecto, vamos a hablar con ella Estáis en lo más alto del reino Y vuestra astucia como caballero será probada Los colores del arco iris son hermosos Y un pingüino jamás lo olvida Después de ver uno Resuelve el acertijo final Y destruye la magia Perfecto, tenemos que aquí Resolver un acertijo Como pueden ver aquí En estos arco iris aquí Rojo, amarillo, azul Y a morado Bueno, entonces vamos aquí Vamos a presionar primero aquí El rojo Luego le sigue el amarillo aquí Luego este de aquí El verde aquí Luego este que está aquí de color azul Cinco Y luego este, el morado por último Que es el dos Muy bien Destruye la magia O no puede ser La magia de las nubes ha sido destruida Aceptar Mineral alco iris Muy bien Hemos conseguido un mineral Vamos a Ok, ya, ya me cambié de ropa ya Perfecto Vamos a seguir con el otro capítulo Ya este lo hemos completado ya Perfecto Vamos a seguir con este El capítulo cinco Frutas, ogros y hadas Objetivo Ayuda a Clary A la matriarca A restaurar la magia Del reino de las hadas Ah, ok Entonces, entonces vamos a ir aquí Al parque Que es donde se encuentra Clary Bueno, vamos a darle aquí Clary la monarca Ah, caballero Es un gusto estar en vuestra presencia Nuevamente He estado pensando Mucho acerca de vuestro plan De destruir la magia ¿Veis esta hada? O aquel obro a lo lejos Todas esas criaturas Viven gracias a la magia Cuando sea destruida Serán los últimos de su especie Mmm, sí caballero A mí me traices también Bien, pero como la embajadora De la naturaleza Debo proteger su curso Estas criaturas magníficas Serán reemplazadas por otras ¿Quién sabe qué depararía el futuro? Pufle sin alas, tal vez Ha de ser un final agridulce Ciertamente Pero la naturaleza Es igual de cruel Como es hermosa Ahora, a atravesar la puerta Que yo se había abierto Justo ahora Nos adentraremos A lo más hondo Del bosque de las hadas Eh, hola Aquí Hola Muy bien Entonces vamos a seguir por aquí Perfecto Estamos aquí Ok, ya bastante gente Bueno, vamos a ver Vamos a ver Lo que nos dice Eh, Clary Bienvenido al centro del bosque Muy pocos tienen el orgullo De adentrarse tanto En mi reinado Esa caverna sellada Que ves ahí Es la entrada A la gran mazmorra De las frutas Creada por las hadas Para proteger El núcleo De nuestra magia ¿Por qué frutas? Veráis La magia de las hadas Se encarga de abastecer De ilimitada comida A todos los reinos Para abrirla Debes descifrar la llave Que tengo aquí Hazlo y seréis libres De entrar a la mazmorra Completa el rompecabezas Ok, luego de completar este rompecabezas Eh, bueno Entonces vamos a darle aquí A continuar Eso Jaja Solo un retrato Antiguo Ese día estábamos Celebrando la derrota Del malvado tirano Skor El dragón Buenos tiempos Felicidades Ahora la mazmorra Está abierta Os deseo suerte Caballero Perfecto Hora de entrar A la mazmorra Ok, empecemos Entonces lanzamos bolas de nieve aquí Para evitar que nos quiten vida Perfecto Entonces vamos por aquí Aquí les estoy mostrando aquí El mapa Digo, el laberinto Para que lo Para que, bueno Les sirva ahí Puedan ver como es Porque, bueno Ahorita mismo no me aparece Así no se me refleja Todo está en negro Ok, ustedes pueden ir por aquí Perfecto Esta parte realmente Pues, todavía no tenemos que mostrarla Pero Este, bueno Aquí, por aquí está abajo Aquí está la otra parte Que la mostraré en la foto Aquí está esta parte Aquí no hay que hacer realmente Nada mucho Tenemos que ir por aquí Por este lado Ok En esta parte tenemos que correr Ya que, pues Una salida ahí O vaya Cuidado Eso estaba muy cerca Felicidades caballero Habéis travesado la mazmorra frutal Las hadas y yo Estamos con las alas Entre los dientes Qué habilidad Toma esto de parte De la hada Steve Aquí nuestra travesía Llega a su final Al otro lado de esa puerta Encontraréis el orbe De la magia de las hadas Hacé lo que debáis Caballero Pero no interferiré Por mucho que quiera Perfecto Estamos aquí Ok Ahí está apareciendo No puede ser Destruye la magia La magia de las hadas Ha sido destruida Aceptar Bastón de bufón de hadas Muy bien Vamos aquí a ver el póster Perfecto Hemos logrado todo esto De sombrero de bufón de hadas Ya realmente lo tengo Ya en el inventario Pero aquí está bugeado Luego se me Luego se me pondrá ahí también Pero bueno Aquí ya está el progreso Ya completo Y este también Perfecto Luego conseguimos un nuevo mineral Por lo tanto vamos a ir aquí Al mercado Y hablar con el coleccionista Comprar Tenemos aquí un nuevo pufle Este pufle Con Un casco de Caballero Muy bien Entonces vamos a ponerte un nombre Tu nuevo pufle ya está en tu globo Ok Gracias Vamos a ver ahí Perfecto Aquí vamos a dejarle aquí Vamos a llevarlo a pasear Ok Estamos aquí Vamos a entrar aquí En el refugio Ya tenemos nuestro pufle aquí Y bueno Vamos a ir aquí arriba En el ártico del refugio Ya que se encuentra Un nuevo vendedor Un nuevo comerciante Que es Alec El valiente Honesto caballero ¿Qué haces vos en las cámaras privadas De Lady Mirana? Yo quedo aquí Haciendo guardia Por supuesto Tu vida Mi vida siempre al lado De Lady Mirana Claro Ella ha vuelto Hace ya unos días Al reino Yo me he quedado En su isla natal Arreglando algunos Asuntos pendientes Lady Mirana Tiene la mejor relación Con los reyes De su isla natal Todos están celosos Os digo Al parecer Había otra heredera Al trono Pero Lady Mirana Fue elegida Por la misma magia real Lady Mirana A veces se siente mal Por lo sucedido A veces crees Que no es una verdadera reina Pamplinas Una pingüina tan hermosa Como ella Tiene todo Para ser una reina Por favor No le digáis Que haya dicho eso El tiempo Este extraño fenómeno Es tal vez Lo peor que le ha pasado Al reino No es natural Y tampoco saludable Para la mente Vivir atrapado En un mismo día Para toda la eternidad Lady Mirana Ha hecho descubrimientos Importantes Sobre todo esto Si no lo habéis hecho Os recomiendo Hablar con ella De urgencia Yo me quedaré aquí En sus cámaras privadas Cuando estoy afuera De turno Vengo aquí A mirar esta bella vista Pensando en ella Vamos a comprarle aquí Aquí hay aquí Varios artículos medievales Creo que tengo la mayoría Sea un miembro De la realeza De los diferentes reinos Alrededor de la isla Perfecto Podemos comprar Varios artículos aquí El caliz Corona del rey Muy bien Entonces amigos Eso ya sería todo Ya Por esta Guía De la parte Bueno la parte 3 Aquí Donde mostramos El capítulo 4 y 5 Y bueno Así que bueno Eso Ha sido todo ya Espero que les haya servido Y nos veremos En el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete al canal!